Encarcelan a Ernesto Zedillo tras aprobarse ley para enjuiciar a los expresidentes. La información ya es oficial y fue difundida por medios gubernamentales. Y es que luego de que este 1 de agosto se realizara la consulta popular para que el pueblo de México determinara si deseaba que los últimos cinco expresidentes del país fueran detenidos y enjuiciados por las fechorías que cometieron en sus sexenios, dejando al pueblo en la miseria y creando una ola de corrupción y la ley se aprobara con un 90% de votos a favor de ciudadanos que desean que los exmandatarios sean enjuiciados, finalmente se reveló que sorpresivamente el primer detenido fue el presidente que gobernó de 1994 al año 2000, Ernesto Zedillo Ponce de León, causando impacto ya que de los cinco mandatarios que serán arrestados, él es el menos controversial y el que aparentemente menos daño le hizo al pueblo de México. Fue este 1 de agosto cuando se realizó la votación para que la gente determinara si Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto serían arrestados y enjuiciados y tras aprobarse la ley con un 90%, la mayoría pensaba que los primeros en pagar por sus fechorías serían Carlos Salinas, Peña Nieto o Felipe Calderón que son los que más le hicieron daño al pueblo de México, incluso Vicente Fox. Sin embargo, las autoridades decidieron arrestar al menos controversial y con una popularidad un poco más positiva de los cinco, Ernesto Zedillo, señalándose que podría ser incluso el único que se salve de una pena de cadena perpetua, ya que expertos comentan que sí le hizo el daño a la nación, pero no tanto como los otros cuatro mandatarios del PRIAN. El arresto de Zedillo tomó por sorpresa a la ciudadanía, ya que si bien esperaban que fuera detenido junto con los otros cuatro expresidentes, nadie se imaginó que él sería el primero, ya que de todos es el que tiene menos comentarios y críticas negativas, aunque por supuesto también cuestionan su gobierno y los fuertes desvíos que realizó. Muchos creyeron que al aprobarse la ley del gobierno iría por los presidentes más polémicos y que tienen un mayor registro de dañar al pueblo, como fue Felipe Calderón, Peña Nieto o el más maquiavélico de todos, Carlos Salinas de Gortari, que es el presidente que la gente espera que sea arrestado y que tenga la mayor condena, ya que creen él es el más cruel y ruin de todos. Por supuesto la gente esperaba que también Zedillo pagara por todas sus fechorías, pero de todos él es el menos peor, como dicen los mexicanos, y por eso que él fuera el primer arrestado, en realidad tomó por sorpresa a todos, comentó un analista político. Según varios medios, se tomó esta decisión, ya que de todos Zedillo podría ser el único que saldrá libre, aunque tendrá que devolver todos los miles de millones que se robó, pero sin salvarse de pisar la cárcel, solo unos meses, y comentan el gobierno lo arrestó a él para demostrarle a los otros cuatro que todo estaba en serio y realmente todos pagarán, e incluso irán del menor al más poderoso para ser enjuiciado. Y el arresto de Ernesto fue una lección para demostrar lo que les espera a Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, aunque por supuesto, ellos tendrán una condena mayor y pasarán el resto de sus días en prisión.